¿Qué es el Wi-Fi 6 y por qué lo necesitas en tu vida? Bueno, aquí te lo explico. El Wi-Fi 6 es uno de los últimos estándares de conectividad inalámbrica y te ofrece muchos beneficios. Lo primero es que te ofrece una velocidad mayor. El segundo beneficio es que en dispositivos compatibles como este mejora el rendimiento de la señal y reduce interferencias. El tercero es que tiene esta cosa que permite a los canales subdividirse para darle paso a los dispositivos y esto se traduce en menor latencia y mayor eficiencia. En otras palabras, un poquitito de menos ping. Y este Huawei Wi-Fi Mesh 3 es compatible. Además de que dice que cubre hasta 560 metros cuadrados. Me salí a la calle. Mi casa está del otro lado de la calle. Estoy lejos. Y como puedes ver aquí, todavía tengo señal. Vamos a hacer prueba de internet. En el Speedtest nos da estas cifras. Bastante bien para estar tan lejos. Esto es un poco de lo que puede hacer este Wi-Fi Mesh 3 de Huawei. Si tienes alguna duda, déjamela aquí en los comentarios. Y recuerda que esto no es brujería, es tecnología.